Java H6 2025 es presentado ya o fue presentado oficialmente en el salón de Beijing, el SUV chino muy popular en Ecuador. Presenta, bueno, no muchos cambios drásticos en el exterior, en el interior, pero bueno, algunos cambios interesantes mecánicos también. Vamos a ver toda la información del nuevo Java H6 2025 que de hecho, obviamente, se enrumba para los mercados sudamericanos, incluyendo Ecuador. Vamos a ver. Java H6 es probablemente uno de los modelos más populares de la marca china en Latinoamérica. La última versión del SUV chino apareció oficialmente en 2020 y ahora la marca lo hace oficial en esta nueva generación. Recordemos que hace poco en Weibo, una red social china muy parecido a X, presentaban el primer video promocional del modelo. Y todo parece indicar que la marca renovará por completo el frente del Java H6 con una nueva parrilla en forma de diamante y unas luces de circulación verticales que se acoplan bastante bien a sus faros frontales. De hecho, los cambios exteriores del nuevo H6 lo hacen más parecido al Java H2 o Jolion, como es conocido en otros mercados. En dimensiones, este nuevo H6 no cambia nada, presentando un largo de 4.56 metros y 2.73 metros de distancia entre ejes. En motorización, también mantendría su configuración mecánica, presentando versiones 1.5 litros turbo y 2.0 litros turbo con potencias que van desde los 174 HP y 228 HP. Además, espera que el nuevo H6 presente una versión híbrida, siguiendo el patrón de los modelos que la marca ha venido presentando, incluyendo la última versión de este modelo. Si nos dirigimos hacia el interior del nuevo H6, encontramos una pantalla de infotenimiento más grande de 14 pulgadas y un clúster de instrumentos totalmente digital. Además, encontraríamos portavasos en la consola central, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, climatizador, elevavidros eléctricos, mandos al volante, más puertos USB que la generación pasada y un cargador inalámbrico para las filas traseras como la novedad más importante. El nuevo Javal H6 fue presentado ya oficialmente en el salón de Beijing para Ecuador y el resto de Latinoamérica. Se espera que pueda arribar para 2025. Se presume que su precio no aumente considerablemente para esta nueva versión, teniendo en cuenta que no ha presentado cambios destacables en equipamiento. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!